Somos la Facultad de Educación, una institución con 55 años de trayectoria de formar educadores y educadoras, líderes y transformadores de la educación nacional. Somos una facultad que crece y evoluciona, de acuerdo con las necesidades y demandas de la sociedad actual. Contamos con 6 unidades académicas que incluye un instituto de investigación, 21 carreras de grado, 16 licenciaturas, 11 maestrías profesionales, 4 maestrías académicas y 2 doctorados. Nuestra facultad ofrece a estudiantes, docentes y administrativos una variedad de servicios que buscan facilitar, complementar y mejorar las actividades académicas, investigación, docencia y acción social. La Biblioteca de Educación se ha convertido en un espacio para que la comunidad estudiantil y docente encuentre respuestas a sus necesidades de información. Recientemente, ha modernizado sus bases de datos y se vincula con la docencia y la investigación. El Centro de Recursos Audiovisuales, además de proveer materiales audiovisuales y multimedia, apoya la diversidad de actividades culturales, artísticas y académicas que tienen lugar en nuestra facultad, convirtiéndose en parte importante del quehacer institucional. El Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, PROTEA, promueve la integración pedagógica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en la formación de docentes y estudiantes de nuestra facultad. Desarrolla actividades de reflexión, actualización, capacitación y pone a disposición de la comunidad tecnologías educativas novedosas que incentivan la creatividad y el trabajo colaborativo. La Facultad de Educación ofrece laboratorios de cómputo y multimedia, pizarras interactivas, mimeotech, botadores, clickers, equipos de robótica, proyectores, cámaras digitales, entre otros recursos. En educación, mantenemos vivo el rescate de tradiciones y valores cívicos. Reconocemos su importancia y nuestro papel formando formadores. Nuestro espacio físico también evoluciona, gracias al mejoramiento de los espacios y a la construcción de nuevos edificios que propician el encuentro y el pensamiento acorde a los principios humanistas de nuestra universidad. En concordancia con la misión de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación centra sus esfuerzos en tres dimensiones, investigación, docencia y acción social. Cada unidad académica trabaja arduamente para dar respuesta a los desafíos de la educación del siglo XXI. El Instituto de Investigación en Educación, INIE, a lo largo de sus 33 años, ha promovido la investigación inter y transdisciplinaria en educación formal y en contextos no escolarizados. Resultado de esta labor, se ha producido 300 investigaciones, que evidencian los conocimientos y el aporte de diferentes disciplinas. Actualmente cuenta con 83 investigadoras e investigadores, 65 proyectos de investigación, 15 proyectos de acción social, 2 DCU y un Observatorio de la Educación Nacional y Regional. El INIE se destaca por su vinculación a redes y organizaciones nacionales e internacionales y su interés por dar a conocer sus hallazgos mediante publicaciones, videoconferencias, charlas y la revista digital, entre otros recursos que contribuyen a diseminar el conocimiento científico a la sociedad. La Escuela de Formación Docente tiene a su cargo 16 carreras, 90 docentes y más de 2.000 estudiantes. Cifras que demuestran los grandes retos y esfuerzos a los que se enfrenta día con día. Su labor y proyectos trascienden el ámbito universitario, beneficiando a comunidades diversas en todo el territorio nacional. Esta escuela tiene un papel fundamental dentro de la Universidad de Costa Rica. Gracias a la labor que lleva a cabo el Departamento de Docencia Universitaria en la formación de docentes de educación superior, la implementación de proyectos como Feria de Ciencia y Tecnología, Trincón de Cuentos, Capacitación a Escuelas Unidocentes, UCR Coral, Caribe Punto de Encuentro y Cursos de Verano para Estudiantes de Colegios Públicos demuestran el compromiso con la universidad y la sociedad costarricense. La Escuela de Educación Física y Deportes lidera la formación en diferentes áreas del movimiento humano y la recreación. Más de una década de contar con acreditación de SINAES, certifica su compromiso con la calidad y los procesos de mejora continuo. Juega un papel fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de las y los costarricenses. Esfuerzo y trabajo respaldados por un Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, 12 proyectos, 4 maestrías y un doctorado. Su esencia proactiva y dinámica se ve reflejada en la variedad de proyectos e iniciativas que contemplan diversos espacios, grupos etarios, géneros, necesidades especiales que se proyectan inclusive a la comunidad internacional vinculándose con entidades ampliamente reconocidas como la FIFA y el Centro Internacional de Estudios del Deporte. La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información ofrece una maestría y dos énfasis. Ciencias de la Información y Bibliotecas Educativas, en los cuales se forman profesionales capaces de utilizar la información para resolver problemas, tomar decisiones y establecer políticas, así como trabajar con medios y las tecnologías de acceso a la información. Por medio de actividades académicas de investigación y acción social, se ha encargado de reposicionar y revalorizar el papel de las bibliotecas y de los profesionales de la información en la sociedad actual, dejando claro la trascendencia de su labor en la sociedad del conocimiento y cómo las bibliotecas son centros vivos de las comunidades. La Escuela de Administración Educativa ofrece dos licenciaturas, una en educación formal y la otra en educación no formal, además de tres maestrías. Esta unidad académica busca beneficiar a diversos sectores de la sociedad costarricense, desde la dirección y gestión educativa, hasta el desarrollo de programas y proyectos socioeducativos. Sus egresados, estudiantes y docentes cumplen un rol protagónico en la promoción y el desarrollo de las comunidades, por medio del diseño de estrategias y programas de capacitación, la planificación estratégica de organizaciones sociales, la gestión educativa para la participación social y el desarrollo cultural. La Escuela de Orientación y Educación Especial, desde sus tres secciones, Orientación, Educación Especial y Psicopedagogía aporta significativamente al desarrollo de las personas a lo largo del ciclo vital. Su responsabilidad institucional y social promueve prácticas educativas inclusivas, la contención y el apoyo a familias y comunidades y los derechos y el desarrollo de las personas. La Escuela de Orientación y Educación Especial desarrolla una gran cantidad de proyectos de investigación, acción social e innovación educativa. Cuenta con dos carreras acreditadas por el SINAES. Desde sus inicios, la Facultad de Educación es históricamente valiosa por los aportes de grandes figuras de la educación costarricense y por su visión de cambio, transformación y evolución para el mejoramiento constante. La formación de profesionales comprometidos y actualizados permite a nuestros egresados desenvolverse en contextos más allá de las aulas, que abarcan un sinfín de posibilidades de acuerdo con las necesidades y demandas del mundo. De la mano con la Universidad de Costa Rica trabajamos con pasión, dedicación y compromiso para mejorar la sociedad costarricense. Somos Facultad de Educación.